El maldito chueco, el metaleo más tru recorriendo Guadalajara ¡Wow! ¡Qué macetota! ¡Wow! ¡Me mata y me cita con tanto dolor! ¡Ay, Nino Force, te luciste! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Wow! ¡Ah, no mames! ¡Me quemé! ¡Ah, está caliente! ¡Ah, esta maceta está chingona! ¡Es como usar la ropa de James Dio! ¡Wow! ¡Qué genial está esto! El árbol adentro es el nombre de esta majestuosa y colosal escultura creada por el artista plástico y rockero querido de nosotros los tapatíos José Force, nacido en La Habana, Cuba en 1958 y que se vino otra vez a Guadalajara a partir de los ochentas Reconocido rockero, reconocido artista plástico que tiene más de 60 exposiciones individuales Sí, señores, está hermosa esta escultura y véngase a tomar una selfie, pasarla bien y sorprenderse como el maldito chueco Don Tru Se encontró en el centro de esta ciudad, esto es maldito chueco y terreno libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!